¿Qué considera que le faltó al gobierno de Guillermo Lazo? Mi valentía y que no le tiembla la mano, mire, a mí no me tiembla la mano, mire. ¿Y por qué las cosas están como están? Lo que sucedió con la Asamblea, ahora lo que le queda durante este periodo, ¿qué es lo que le faltó a Guillermo Lazo y lo que Fernando Villavicencio hará? Él cometió un error, bueno muchos, pero el principal, confiar en sus verdugos. Lazo ganó con un gran río de votos anticorreístas, quítemos el nombre anticorreístas, gente que no quería y que no quiere que vuelva ese pasado de violación a los derechos humanos. ¿O queremos que sigan en impunidad casos como el asesinato de Jorge Gabela, de José Tendetza, de Pazmiño, etcétera, etcétera? ¿Allanamientos, persecución? No. ¿Queremos que vuelva ese régimen de sobreprecios en las grandes obras, de refinerías que no existen, de centrales hidroeléctricas que se caen a pedazos? No. La gente que no quiere eso votó por Lazo. Yo también voté por Lazo. Pero soy de los mayores defraudados. ¿Por qué? Porque Lazo hizo lo que no debía hacer, pactar con sus verdugos. Yo dije una vez una frase. Alimentaron cuervos que les quisieron sacar los ojos. Ese fue el principal error de Guillermo Lazo. Eso jamás verán conmigo. Yo jamás voy a pactar con los verdugos de este pueblo. Jamás.